Bueno, ¿qué tal amigos de GoRegionLive? Pues estamos aquí en la conferencia de prensa con Adrián Estrella, campeón de la FECARBOX Jairo Doberman López, campeón juvenil de la CMB y compadre, Clay Martínez Bueno, pues platíquenos un poquito Adrián de lo que va a ser tu próximo combate contra el chocolate Pues, bien tranquilo, bien seguro Yo creo que vamos a dar una buena pelea La función va a estar bastante grande Esperamos realmente que la gente asista el apoyo Y pues, pueden checarlo Doctor Marquez es una persona con experiencia en su pelea que ya tiene tiempo en el medio De hecho, tiene mucho, me triplica la experiencia Así que, yo creo que ese día lo tenemos que comprobar que realmente somos buenos peleadores Adrián, ¿qué se siente el saber que se triplica la experiencia? Así como tú dices, es un boxeador realmente preparado se ha enfrentado, como lo han dicho, por lo mejor del boxeo ¿Qué sientes tú este gran compromiso de defender tu título? ¿Qué espera la gente de Monterrey? Realmente no me preocupa, realmente no estoy nervioso Realmente les puedo asegurar que voy a ganar Algo que si no puedo asegurar es de qué forma Puede ser decisión, puede ser por nunca Puede ser de cualquier manera, pero voy a ganar El cinturón se queda aquí Lo voy a volver a repetir Tengo aspiraciones de obtener otro título Y ese va a ser mi meta ¿Platijanos un poco de tu preparación, Adrián A este gran combate que es importante? Ya tengo mucho tiempo preparándome Tengo alrededor de un mes y medio Yo creo que Héctor ha tenido el mismo tiempo que yo Todo depende de que también me haya preparado Que también me haya desempeñado en el gimnasio Yo creo que eso es lo más importante para cualquier peleador Y para cualquier rival Por ahora estamos bien preparados Ya lo he analizado He visto, he podido ver videos peleadas de Héctor Y por lo pronto les aseguro Voy muy bien concentrado y preparado para esto ¿Mensaje para Héctor? Pues que venga bien preparado La verdad no le puedo decir otra cosa Él tiene mucha experiencia Pero no me asusta, no me preocupa Realmente si no viene bien preparado Se va a caer pronto Bueno, pues ahorita las palabras de Ana Estrella Y ahora vamos con Jairo Bueno, Jairo, platícanos Vimos una primera batalla Contra este Villasana Impresionante pelea La verdad no esperábamos La verdad Fue una gran sorpresa tu triunfo No esperábamos una batalla tan dura Tan reñida Se entregaron los dos al 100 Bien en los 12 round Este, 10 round Perdón, en los 10 round se entregaron Platícanos ¿Cómo vienes ahora preparado? Sabemos que Villasana Este, perdió el título Perdió el invicto El orgullo lo ha de traer Este Viene como precios Sí, viene directo Y yo creo que viene lo mejor preparado Para recuperar ese título ¿Cómo ves Jairo? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que piensas? Así como dice mi compañero Adrián Este, estamos bien preparados No le tenemos miedo a nada Día a día Trabajamos bien duro En el gimnasio Con el equipo Con el entrenador En los sparring Trabajamos fuertes Este, más que nada Estamos preparados Ya lo decimos una vez Sabemos que Que no es un boxeador fácil Sabemos que pega fuerte Que es decidido Que es entregado Pero nosotros También somos decididos Y entregados Y traemos un poquito más de hambre Porque este es el primer paso Vamos por más cosas Mejores cosas que vienen en puerta Vamos para adelante Y pues Más que nada Él se va a quedar igual Va a volver a perder Contra mí Este, bueno Y algunas palabras Que le quieras decir a Villasana Más que nada Que se prepare bien Que no espere Que va a encontrar Al mismo Jairo De la última vez Estamos un poquito Más maduros Estamos más concentrados Este, ya tenemos Algo que Algo que defender Antes teníamos que ganar Ya lo ganamos Ahora hay que defenderlo Lo difícil no es llegar Sino mantenerse Y vamos a mantenernos Por mucho tiempo ¿Alguna preparación especial? ¿Cómo te has preparado Durante este tiempo Que es debido a la pelea? Estuvimos trabajando Sobre los errores De peleas pasadas De la pelea de Villasana También trabajamos Sobre muchos errores Mi compañero Adrián Este, nos ayudó Nos ha ayudado Mucha gente A trabajar sobre los errores Es más que nada Es pulirlas Pulir, pulir Esos erroresitos Que tenemos En las cuestiones De las peleas Y pues madurar Hemos madurado mucho La verdad Bueno, pues esperemos Este, ir con el triunfo Claro Poner el nombre De Monterrey en alto Sabemos que va a ser Una guerra Como dice Adrián Anteriormente La guerra de Frens Va a correr sangre La gente quiere sangre Sangre va a ver Exactamente Bueno Y pues si me nos pregunto Acá mi compadriento Clay Martínez Clay Platícanos Viene también tu pelea Ocho round Ocho round Este, ¿Quién es tu contrincante Clay? No sé No sé cómo es No, es sorpresa Que venga No, yo he preparado Viene de México Viene de México Es del gimnasio Romanza Es del gimnasio Romanza De Don H. Beristán ¿Qué onda Clay? Estamos preparados Pues Estamos informados Estamos informados Bueno Clay Platícanos ¿Cómo te has preparado ¿Cómo te has preparado tú Para esta pelea? Igual que a mis compañeros Fuerte ¿Qué sientes ya que vas en este camino? ¿Ves a tus compañeros Ya son campeones? Todo es ¿Qué sientes tú? Este, al querer también Yo creo que tu mente también Como todos los boxeadores Es el campeón mundial Y seguir adelante Platícanos un poco ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué aspiras? ¿Qué viene para Clay? ¿O qué piensas? ¿Qué es lo que quieres buscar? Pues Buscar el cinturón Mis compañeros Que tienen un cinturón Un cinturón así como ellos Y ya después el absoluto Si Dios quiere En un futuro se va a dar Algunas palabras para Clay Que es un compañero Que viene Estaba Este Por etapas Que también ustedes pasaron ¿Algún consejo? Algo que le quieras Va por el mismo camino Que nosotros Te puedo decir más Realmente Yo creo que Realmente viene más fuerte Que nosotros Lo único que estamos haciendo Es sobre el camino Para que de alguna forma Acelerar un poco De mejores oportunidades Que a nosotros Ahora que está Pues En la misma empresa Realmente No está de más Apoyarnos mutuamente Por lo pronto Puedo asegurar Que viene mejor que nosotros Es un boxeador Muy dedicado Muy elegante Luce Luce mucho Su estilo de boxeo Es muy ilusivo Deslumbra mucho Cuando pelea También por su edad Viene muy bien preparado El caer Clay Este Y ahora Para Es un Gran prospecto Para el futuro Una gran promesa De Monterrey Igual que nosotros Lo hemos sido Y va a crecer Igual O más que nosotros Vamos a ver que sí Bueno pues ya escucharon Las palabras De estos dos campeones Sobre su compañero Clay Martínez Prepárense Porque viene Viene con todo Y al rato Lo vamos a ver También Con un cinturón De estos Y por qué no Estos dos grandes boxeadores Ya con los tres Consolidados Como campeones mundiales Bueno ¿Algunas palabras Que quieras decir Para Bob Region Line? No pues más que nada Muchas gracias Y gracias por Siempre estar ahí Al pendiente de nosotros Por estar al pendiente De las peleas Y siempre Estar frecuentándonos Y aparte Pues más que nada Ya no somos conocidos Ya somos más que amigos Porque siempre Siempre estamos Con las conferencias Con las entrevistas Con las fotos Con esto y con lo otro Y pues ya los consideramos Más que nada amigos Aquí estamos Para cuando se les ofrezca Perfecto Un gusto Bueno pues Saludos Saludos Nos vemos